En nombre de la Asociación Costaricense de Reumatólogos, queremos enviarle un mensaje a nuestros pacientes con enfermedades reumáticas sobre la pandemia por COVID-19. Nuestros pacientes, por su enfermedad y por los tratamientos que deben tomar, pueden tener una menor capacidad para responder contra infecciones por bacterias y virus. Por eso es muy importante que en estos tiempos de pandemia se queden en su casa y si deben de salir, usen cubrebocas. Mantengan la distancia con otras personas de aproximadamente 2 metros. Lávese muy bien sus manos frecuentemente con agua y jabón y esto es muy importante hacerlo antes de ingerir alimentos. Recuerde que debe de seguir tomando sus medicamentos para su enfermedad como su reumatólogo se lo indica. No debe de suspender ninguno de ellos. Mantener su enfermedad controlada en este momento es de vital importancia. Se van a comunicar con usted para coordinar su próxima cita. Podría ser que esta la hagamos a través de una llamada telefónica o por telemedicina. De esa manera nos vamos a asegurar de que usted se encuentre bien y de que reciba sus medicamentos. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, contacte a su reumatólogo. Esto es una tarea de todos. Juntos lo vamos a lograr.